Amalia Amor, para que nos diga por favor cómo te fue ahí dentro y qué espera de este proceso. Todo bien, gracias a Dios, como lo esperamos. Y más adelante ya estamos procediendo en el proceso requerido. ¿Está preparada Amalia para seguir todo este proceso sin tener que desviarlo como piensan algunos? ¿Vendrá siempre a su congreso? Claro, claro, estamos preparadas. Solamente son acuerdos para proceder. Y claro que sí que vamos a concluir en el Congreso. ¿Cómo se defiende usted de las acusaciones del Ministerio Público? Dice que usted lavó más de 4 mil millones de pesos. Es una cifra exorbitante. Exorbitante, eso es falso y no vamos a defender con la prueba como tiene que ser. ¿Es político esto, Amalia? Amalia es político. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a este proceso? No positivo como tiene que ser. Amalia, ¿de qué parte del político o de quién vendría esta acusación? ¿De qué sector político? Usted dice que es político. Todos recordamos que esto fue un suceso que aconseció en el 2020, como lo habíamos explicado en varias entrevistas. Y de ahí empezó la historia. Amalia. Ustedes han visto cómo se ha ido manejando todo el proceso. Amalia, en el plano personal, ¿cómo le ha afectado esto a sus hijos, a su familia? Vemos que su hijo también aspiraba y según una fuente de entero crédito ya no va a seguir aspirando en el PFRM. Usted se respira también de la política después de esto. Estamos retirados, sí. ¿Cómo le ha afectado, Amalia? Yo he decidido resolver estos inconvenientes. ¿Cómo le ha afectado, Amalia? De muy mala manera, porque ha sido una demoralización terrible, donde nosotros lo que hemos hecho por muchos años es trabajar hasta las 3 de la mañana incansablemente para tener lo que tenemos. Entonces tú entenderás cuando de allá para acá te vienen con una historia que tú te quedaste con la boca abierta, pero ven acá y cuando yo he hecho eso, si yo nunca he hecho esto, esto y esto. ¿Tú me entiendes? ¿Usted, doctora, sus pacientes, algunos conocidos, qué le dicen? Claro, apoyo total. ¿Ese retiro es definitivo o momentario de la política? Hasta ahora no tenemos fecha. Hasta ahora es definitivo. Hasta ahora. Don Mickey, a usted como padre de familia, brevemente, don Mickey, sabemos que usted tiene que retirar. ¿Cómo le ha afectado como padre de familia? ¿Se mantiene firme usted dando la cara por su hogar? Totalmente de acuerdo. Acuérdense, acuérdense que esto vino 6 días antes de lesiones. Cuando estaba el delincuente, Yanalaya Rodríguez, y la perversa de La Vega, la fiscal que la puso Yanalaya Rodríguez. O sea que eso es un tema político. Seguirá firme usted apoyando a su esposa, Mickey. ¿Es un tema político? Mickey, la cualidad de Amalia, para el que no la conoce y que hoy quiere juzgar, la cualidad de su esposa. La cualidad de ella son el que la quiera conocer, solamente tiene que ir a La Vega y sabe, pregúnta en los parajes, en los campos, en los barrios de La Vega, en la misma CAC URBAN, quién es ella. ¿Qué aprendizaje le ha dejado la política a usted, que lo ha marcado a la familia sin duda? ¿Qué aprendizaje? El aprendizaje es que la política es para los políticos. No, Mickey, ¿algún actor político me puede estar detrás de esto? Muchas gracias, que vayan bien.